Casi 5 del primer tiempo, tiro de esquina, Carbonero que va a cobrar Trindade desde la derecha Ángulo que conforma las tribunas Henderson y Cataldi en el CDS 0 a 0 Transmitiendo tuya y mía por el espectador Urbana y Cori Subió Gary, subió el Tito, por supuesto está Facundo y ni que hablar el Canario El centro es muy bueno, primer palo, está a gol, gol o no, si gol GOOOOOOOL el Canario GOOOOOOOL De Peñarol Álvarez Martínez El centro de Trindade, el primer palo fue presosio Notable anticipo del Canario Álvarez Martínez que con golpe de cabeza la puso en el primer palo Casio parecía que se la quedaba pero los árbitros dijeron que el balón cruzó la línea Y Peñarol rápidamente pasa a ganar Agustín Álvarez Martínez, dice Peñarol 1, Cori Pero que buen arranque de Peñarol y en que importante se ha transformado Trindade No solo en el traqueteo, no solo en recuperar y darle libertad a Gargano Sino en la ejecución de las pelotas quietas La verdad que lo tiró muy bien y es bueno el movimiento de Álvarez Martínez Para anticipar a tres futbolistas de Corinthians Para ganar el salto, para meter un buen cabezazo Que se termina metiendo Al menos eso dicen, ya lo veremos en las reiteraciones Lo cierto es que Peñarol tiene un arranque soñado en el CDS Y los técnicos trabajan, y trabajan en la línea defensiva Y trabajan en el ataque Y también trabajan en la pelota quieta En control arriba un ejecutante de maravilla Con Trindade, ha dado una cantidad de asistencia Notable Álvarez Martínez En el anticipo, en el cabezazo La pelota entra, luego sale Seguro, es gol Golazo, descololó Ojo que viene Peñarol con Giovanni Hasta el fondo por derecha La sirvió y está, y está, y está el canario Otra vez, gol ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol otra vez Agustín Álvarez Martínez Jugada rápida que llega hacia la derecha Para el futbolista Torres Filtra gran pase para González Llega hasta el fondo y de primera la sirve por abajo Martínez se filtra entre los zagueros Y logra puntearla ante la salida de Casio Y Peñarol a los 13 del primer tiempo Gana 2 a 0 ante Corinthians Doblete de este pibe de San Bautista Que es una maravilla Y les acababa de decir que Peñarol tiene un juego por afuera Muy fluido, tanto por izquierda como por derecha Y sobre todo por derecha Bueno, desde el costado diestro Apareció lo mejor Otra muy buena jugada Simple, práctica Sin inventar nada Haciendo lo que había que hacer Un par de pases para poder progresar en el campo Y un centro hacia atrás El clásico de la muerte O más o menos parecido Para que tenga que arrojarse al piso No la termina agarrando de lleno Álvarez Martínez Pero alcanza a desviarla Para poner el segundo de Peñarol El segundo personal Este recontra tremendo goleador Que tiene el conjunto carbonero Y lo está pasando por arriba Peñarol Merece el 2 a 0 Aún que vayan 15 minutos de partido La verdad una demostración Espectacular de dinámica Presión Robo de balón Juego por afuera Y definición Golazo De Cololo Abra córner para Corintian Siete del complemento Punta derecha Ataca Brasil Va a levantar desde la derecha Otero El venezolano recién ingresado El centro es bueno Saca media Gary Busca Fabio Santos Pero revienta Giovanni González para cualquier lado Y mirá que bien La bajó Facunde Y arranca el 10 Y ya va Canovio Por allá Y por acá viene Gargano Acompañando la contra Me vuelvo loco Vino para el Mota Por izquierda Levantó la cabeza Y la cambia toda Qué buena pelota Por derecha Que llega para el Canario La bajó para Agustín Engancha y destaca Canovio Y destaca Canovio Golazo Gol 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 Golazo Del club atlético Peñarol Agustín Canovio Lo curioso es que la jugada Arranca con un córner Para Corinthians Revienta largo Giovanni González El control de Torres Es perfecto Acompañaba a Gargano Por izquierda Recibió y la cambió Toda por derecha Por allá Iba llegando finalmente Cepelini Que la baja para Canovio Agustín engancha Y remata de zurda La pone contra el palo El manual del contraataque Lo aplica Peñarol Para liquidar el partido En ocho Del segundo tiempo Aparece otra vez Agustín Pero este es Canovio Peñarol 3 Corintian 0 Siga el baile Siga el baile Al compás del tamboril Arranca el segundo tiempo Como termina el primero Algunos minutos Es cierto De confusión En donde no terminaba De destrabarse Este comienzo De complemento Pero acaba de meter Un contragolpe Conjunto Carbonero La verdad que para hacer Un recorte Y que se lo peguen A los chiquilines Que están aprendiendo A jugar al fútbol Notable lo que hizo Peñarol El despeje Como tenía que ser Sacaba de la zona De peligro La baja notable De torres Participa perfecto Gargano Asistencia corta De Cepelini Enganche con derecha De Canovio Definición de zurda Contra el palo Golazo y pico Siga el baile Siga el baile Y la verdad Peñarol hizo todo bien En esta jugada Como dijo Oscar No lo voy a repetir Pero fue un golazo Desde lo colectivo Desde lo individual De Canovio Que miró el arco Y la puso donde quiso Otro Canovio Al que se fue Hace un par de años De Peñarol Golazo De Coloro Hay córner Para Peñarol Levanta otra vez Trindad El centro es bueno Pero saca al pelado Fabio Santos Con golpe de cabeza Cepelini La devuelve al área Habilitado a un hombre De Peñarol Si es gol Gol Facundo O Canario Gol Canario Gol De Peñarol Llegó el cuarto Y lo hizo El ahora solo goleador De la Copa Sudamericana Llegando a su séptima notación En este certamen Y el hat-trick En este partido Que momento Del pibe De San Bautista Agustín Álvarez Martínez Dice Peñarol Cuatro Ganagusta Y golea Corintian Cero En el campeón del siglo Que pedazo de goleador Mamita Y lo encuentra Peñarol Y lo pone Peñarol Y lo respalda Peñarol Y fue además Álvarez Martínez El único que desconfió De todos Y el único que confió Que podía encontrar Esa pelota Y definir como definió Notable partido Porque un tipo Que hace tres goles Aunque después no la toque Hace un notable partido Imponente Cuatro a cero Histórico Lo que está logrando El conjunto de la Riera Fue un gol Que tiene que ver Desde lo técnico Por como Engancha la pelota Una pelota que venía Dificilísima Llovidita Lo agarra Caminando hacia el arco La pelota le venía Desde atrás Pero a la vez Fue inteligente Él salió con toda la defensa Tres compañeros Quedaron en offside Pero él picó habilitado La verdad Un partido Que no va a olvidar En su vida El chico Álvarez Martínez Golazo De Cololo El chico Álvarez Martínez El chico Álvarez Martínez El chico Álvarez Martínez El chico Álvarez Martínez